¡Eso! ¡Ah, chorito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Wow! ¡Salobanos! ¡Eso! ¡Ahí están lobos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Están lobos! ¡Están lobos! ¡Están lobos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡A來 están lobos! ¡Eso! ¡A呀! ¡Eh! Quis, compre un vestido y que va La noche con mi nombre quiere abrazarme Quien me encaricia Dime qué haces, eres tu amor Junto con tu amiga, confiarme Soy una broma, no, no voy a comerme 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 Mira, yo no voy a demorar, no debes compartir ¡Eso! 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 ¡Gracias!